Y ahora quisiera tocar la canción de Palito Ortega, Sabor a Nada. Y ahora quisiera tocar la canción de Palito Ortega, Sabor a Nada. Y ahora quisiera tocar la canción de Palito Ortega, Sabor a Nada, Sabor a Nada. Y ahora quisiera tocar la canción de Palito Ortega, Sabor a Nada. Y ahora quisiera tocar la canción de Palito Ortega, Sabor a Nada. Y ahora quisiera tocar la canción de Palito Ortega, Sabor a Nada. Hoy el antiguo ya le dio, Sabor a Nada. Y ahora quisiera tocar la canción de Palito Ortega, Sabor a Nada. Y ahora quisiera tocar la canción de Palito Ortega, Sabor a Nada. Y ahora quisiera tocar la canción de Palito Ortega, Sabor a Nada.